Hablamos de las pensiones. Al calor de estas manifestaciones que se están sucediendo, en distintas partes de España, las más multidimensionales, por cierto, son las de Bilbao. Manifestaciones de pensionistas que reclaman, en fin, unas pensiones más dignas y, sobre todo, la recuperación del poder adquisitivo. Consideran que la subida del 0,25% del gobierno no satisface sus necesidades y su capacidad de consumo. Bueno, pues al calor de toda esta movilización, la oposición ha forzado un pleno monográfico en el Congreso para hablar de pensiones. Pleno en el que van a tener que comparecer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pero también el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Cristina Bravo está en el Congreso, o en la emisionera del Congreso. Buenas noches, Cristina. Cuéntanos, a ver, qué ha pasado esta tarde sobre ese particular. Buenas noches, Antonio. Pues sí, es una comparecencia que piden desde Podemos y Compromís y que en un principio PSOE y Ciudadanos la van a apoyar. Porque los de Podemos consideran que esta reforma de las pensiones supondría un atraco al bolsillo de los jubilados. Y es que piden a Mariano Rajoy y a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que expliquen en sede parlamentaria el efecto que supondría el factor de sostenibilidad de las pensiones. Recordemos que en 2011 fue una iniciativa que introdujo el PSOE, que continuó con ella el PP en 2013 y que probablemente entraría en vigor en el 2019. Consideran también desde el Partido Socialista, que es una buena iniciativa, pero que se alegran de que ahora Podemos se una a ella porque, según Pedro Sánchez ha dicho hoy, llevan meses planteándola aquí en el Congreso. Los de Rivera se muestran un poco más cautos, en principio la van a apoyar, pero piden tanto a PSOE como a Podemos que no intenten sacar rédito político. Antonio, este pleno está previsto para el próximo 14 de marzo, pero es que desde las filas del PP ha sido Hernando quien le ha pedido a Pablo Iglesias que sea más sensato, que no intenta hacer demagogia ni meter miedo con un tema tan delicado como el de las pensiones, porque creen que este pleno podría suponer un ataque al pacto de Toledo. Me preguntaré si creéis que todo esto puede concluir con un aprovechamiento desde el punto de vista electoral, con el fin de sacar el rédito por parte de aquellos partidos que están en la oposición y con ello pretenden o van a conseguir desgastar al gobierno. ¿Y por qué no llevar todas estas cuestiones que tienen que ver con el futuro de las pensiones y con el sistema al pacto de Toledo? Que para eso se hizo, para salvaguardar precisamente el espíritu de neutralidad que debe generar cuando las pensiones se tratan. Hace dos años o no sé cuántos ya, escuchando a expertos en subcomisión y tal, y resulta que de buenas a primeras todo eso no sirve para nada, no llegamos a ningún acuerdo, no tomamos ninguna medida de las que nos han recomendado y lo que vamos es a un pleno a decir si subimos o no subimos las pensiones, o a cargarnos todas las reformas que están hechas. Míralo al revés, el pacto de Toledo parece que no es capaz de llegar a ningún acuerdo y a lo mejor un pleno de estos que escenifique ante la opinión pública esas divergencias y que no se encuentran soluciones cuando hay que buscarlas y tendrían que estar partiéndose el pecho para conseguir algún tipo de componenda que permita sostener el sistema y a lo mejor sirve de acicate para que el pacto de Toledo se ponga en marcha, porque realmente... Pero no llegan a un acuerdo porque no les dejan los líderes, vamos a ver, no nos engañemos. Quien sea, lo cierto es que no funciona, lo que estamos haciendo ahora no funciona y no se ha encontrado ninguna solución. Bueno, pongamos blanco sobre negro, a lo mejor sirve el pleno para eso. Yo en cuanto a las pensiones tengo todo el respeto como puede suponer para los pensionistas que se manifiestan. Me parece que son los únicos que merecen respeto, los demás partidos no me merecen ninguno, me voy a explicar. Si realmente hubiera voluntad de resolver el problema de las pensiones, efectivamente, en el pacto de Toledo se hubieran tomado medidas. Pero aquí no es un problema de buscar soluciones, entre otras cosas porque las soluciones son muy complicadas y nadie quiere asumir las decisiones que hay que tomar. Es más fácil salir a la calle, ventilarle estas discusiones, lanzar, coger una bandera y tratar de capitalizar réditos políticos. Porque hay una circunstancia, es decir, es este espectáculo que a mí me parece deprimente con un tema de enorme agravedad como es la sostenibilidad de las pensiones en la que nos jugamos mucho. Está la inquietud de los mayores, está el futuro de los que, si los jóvenes actuales van a tener pensiones o no. En medio de esta historia, entrar en una puja a la llana diciendo yo le voy a subir no sé cuántos millones, yo le voy a subir no sé cuántos, pero ¿qué me están ustedes diciendo? Si son incapaces y no proponen, no ponen en la mesa ningún plan que garantice la sostenibilidad de las pensiones, ¿cómo me van a estar diciendo que me van a vender una cosa que no es creíble? Y sobre todo luego va en defecto de determinadas formaciones políticas, es que ustedes cuando tuvieron la gestión política no hicieron eso, hicieron justo lo contrario. Es decir, ¿cómo me vienen ustedes ahora diciendo que tienen la varita mágica, la solución de todos los remedios a un problema de enorme gravedad cuando todos sabemos que las fuerzas políticas ninguna quiere asumir la responsabilidad de decisiones de calado y de presión? Mira, en este... Antonio, ahora mismo te doy el paso, porque antes voy a saludar a Carlos Cuesta. Carlos, buenas noches. Muy buenas. Y quiero que me expliques una cosa, porque en este contexto hoy el ministro de Hacienda Montoro ha anunciado que va a incluir en los presupuestos una ayuda en el IRPF para los pensionistas más, de edad más avanzada. Y queremos saber en qué consiste esa ayuda y a cuántos podría beneficiar y cómo. Vean lo que ha dicho el ministro Montoro. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, que ya saben que tiene deducciones de la cuota por discapacidad, por tener personas a cargo con discapacidad, pues también reconozca que en la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores. Y esta es la idea que también llevaremos próximamente a esa ley de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Estaba con Zapatero ahí, por lo que veo, ¿no? Sí, sí. No sé qué acto era en cuestión. A ver, Carlos Cuesta, ¿en qué consiste esta ayuda que prescinde Montoro incluir en los presupuestos para ayudar a una parte de los pensionistas? A ver, en principio, se supone que la tiene que concretar y tendremos que ver exactamente a cuánto equivale en dinero dentro de cada una de las pensiones. Ahora, por cómo lo está citando afectará a determinados colectivos, es decir, no va a ser una rebaja de impuestos para todos los pensionistas, es decir, solamente a partir de determinada edad, determinada carga que tengas determinada situación de discapacidad entraría. Va a entrar en los presupuestos de 2018, que cuidado, ya empezamos con una incógnita y con una variable, los presupuestos de 2018 van a salir, bueno, veremos si salen o no salen. De momento, PNV, tal, yo no sé si están muy por la labor, pero bueno, en principio, se supone que exclusivamente iría para cubrir determinados costes asociados, es decir, no sería general, sería, usted tiene una situación de edad especialmente avanzada, vale, le pongo un plus de deducibilidad, de rebaja del impuesto, pero no sería general, usted tiene una discapacidad, pues le cubre ese coste excepcional, usted tiene que hacer una, se supone, es la justificación del concepto, usted tiene que hacer unas obras en su casa, usted tiene que no sé qué, por ahí irían los tiros de por qué se les rebajaría un poquito más, pero no estaríamos hablando de una rebaja general, que yo creo que es... Pero yo digo que afectaría a una parte de... A una parte de los pensionistas. Y aquella edad muy avanzada, a los 100 años. Yo creo que sí que será por edad, es que no lo he explicado, pero es verdad que ya existen comunidades autónomas que te dicen a partir de 75 años, pues una deducción de 100 euros, de 200 euros, pero simplemente por edad, porque se supone que a partir de los 75, por ejemplo, pues si necesitas ayuda en casa o... Claro. O sea, pero yo no creo que tengas que justificar gasto, lo más que no nos lo han contado. La justificación filosófica del porqué, ¿no? Y luego vamos a ver si esto sale a relucir o no en ese pleno monográfico. El PSOE parece que ha propuesto que con el fin de subir la posibilidad de que los pensionistas puedan tener mayor... Poder adquisitivo. Poder adquisitivo. Subirles esa pensión y para ellos, pues, se inventan un impuesto, ¿no? Hablando de siempre, vamos a hacer un impuesto que permita subir las pensiones. Se inventan dos. En principio se inventan dos. A ver en qué consisten esos impuestos, qué los va a pagar, etc., etc., porque claro, todo lo que tiene es el impuesto. Si cogemos el documento que ha presentado el Partido Socialista internamente, vemos que no es uno, que son dos. Vemos que hay un segundo impuesto que se desdobla en tres. Es un poquito alematías. Y luego, además, cuidado con la cifra, entre 1.600 y 1.800 millones de recaudación. O yo estoy muy equivocado o el boquete oficial de las pensiones son 18.000, 19.000. Empezamos mal. O sea, ese es el déficit, perdón. El déficit, el boquete, el agujero. Pero es que si nos vamos al agujero real, porque esos 18.000, 19.000 millones es después de inyectarle los intereses de la deuda porque invierte en deuda del Estado, de inyectarle aportaciones del Estado directas para salvar la paga de Navidad, la paga de verano, etc., la realidad del boquete asciende a entre 38.000 y 40.000 millones. Entonces, ¿cómo vas a pagar una subida con 1.800 millones? Vamos a hacer una escenografía. Usted tiene un agujero así y ha sacado una tirita así. Claro. Pues es complicado tapar el boquete. Y luego yo, una cuestión. Vamos a ver, y lo estaba explicando muy bien, Paco. La historia está de yo tapo las pensiones con impuestos. Significa que a quien bombardeas es a quien paga las pensiones. Claro. Ergo, en consecuencia, lo lógico es pensar que se va a generar menos empleo, va a haber menos cotizantes y acabarás teniendo menos ingresos para pagar las pensiones. Yo no soy muy partidario. Pero bueno, propuestas del Partido Socialista. Vamos a seguir detallándolas. ¿Cómo se sufragaría? Y aquí es donde entra el gran abanico. Evidentemente, con este impuesto, que es lo que habíamos explicado antes, no llega. ¿Dónde está el truco? En estas otras dos propuestas. Ellos lo pintan de esta manera y dicen, seguridad social, subida de ingresos. Bueno, vamos a traducirlo del Cherokee a la realidad. ¿Qué significa? Subir las cotizaciones sociales. Por lo tanto, eso es un impuesto. De hecho, en terminología OCDE se le llama impuesto. Pagan los empresarios una parte y el trabajador otra. Por lo tanto, tú pierdes poder adquisitivo. Es decir, el trabajador, nosotros que estamos esperando a jubilarnos, vamos a tener menos poder adquisitivo porque nos lo cogen con impuestos. Por lo tanto, llegaremos con menos patrimonio ahorrado y necesitaremos más una pensión que se le habrá llevado la generación actual que cobra en estos momentos la prestación. Yo no sé si eso es la solución. Siguiente punto que ellos dicen. Subir los salarios. Y al subir los salarios arrastramos la subida de cotizaciones. Que yo sepa, ningún gobierno es capaz de determinar los sueldos de las empresas. A lo mejor yo me he perdido por ahí alguna página del libro, pero lo cierto es que tú no le puedes ordenar a las empresas que suban los salarios. Y si lo haces, cuidado, el gran argumento y por lo que han funcionado las últimas rebajas y reformas que hemos tenido en España ha sido que hemos ganado competitividad y es verdad, haciendo un sacrificio en salarios. Y eso ha permitido que recuperemos la senda de reducción del paro y de creación de empleo. Si ahora volvemos a tener más caro nuestra producción, lo que ocurrirá es que empresas de otros países, asiáticas, etcétera, volverán a ganar la batalla y lo que haremos será perder empleo. Bueno, y entonces, ¿qué solución tiene esto? ¿Cómo vamos a garantizar el sistema público de pensiones? ¿Cómo vas a cobrar tu pensión tú y los que estamos aquí? Pues claro, yo lo decía el otro día, a mí no me asustes ya más que ya me asustan. Si os parece, vamos a ver primero lo que estabas comentando, Antonio, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Por qué están protestando los pensionistas, los que están en estos momentos cobrando esas prestaciones por jubilación? ¿Qué es lo que están diciendo? Revalorización de las pensiones. Se ha establecido un nuevo sistema que tiene marcado un mínimo que la verdad es que regulatoriamente es un mínimo muy amplio, es decir, se aplica en muchas partes de las situaciones que se pueden dar. El resultado ha sido que en el 16, en el 17 y en el 18 la subida, la revalorización ha sido del 0,25. ¿0,25, 0,25 y 0,25? ¿Qué dicen ellos? La inflación en estos momentos, en estos años, ha sido 1,6, 1,2 y previsión del 1,8. Por lo tanto, he perdido poder adquisitivo. Pero no cuentan los años de atrás en los que han ganado, cuando el resto de los ciudadanos, los trabajadores y todos los demás hemos perdido poder adquisitivo. Si estiramos esto y ponemos aquí 15, 14 y 13, el resultado es que en los seis años la pérdida real es de 0,1. Es decir, una décima. no han perdido nada. Si tú coges la misma curva. Los datos de estadística. Claro, si tú coges la misma curva del 13 al 18 de un trabajador en una empresa privada, lo normal, en la mayor parte de los casos, es que haya perdido más poder adquisitivo que la persona que está cobrando. ¿Qué pones ahí? ¿Cuál es? Este es un ejemplo. Para que la gente se haga una idea, 786 euros de pensión con la revalorización, 0,25. El resultado es que has ganado 1,96 euros. ¿Qué dicen ellos? 1,96 euros de revalorización es ridículo. Dicen, bueno, vale, es ridículo, pero llevémoslo, lo repito, a la escala de lo que se le ha subido a un trabajador o a un autónomo y el resultado es que posiblemente este 1,96 ni aparece. Entonces, ¿que tenemos una situación en la cual todos estamos haciendo un sacrificio para mantener el país y mantener los puestos de trabajo? Cierto. Que si a mí me lo preguntas, yo te diría que habría que empezar a mirar determinadas partidas de gasto en comunidades autónomas, en gasto superfluo, cierto, pero que si vamos a la comparativa entre los que están cobrando las prestaciones de jubilación, autónomos, trabajadores asalariados en empresas privadas, no son los que salen peor parados ni mucho menos los pensionistas, también es verdad. Sí, pero... A ver, un momentito, que Antonio San José quería... No, hay que ver, en esto que dice Carlos Cuesta, hay que ver también la cantidad, es lo mismo, porque claro, las pensiones a veces son muy reducidas y los pensionistas tienen problemas para llegar a fin de mes. Está ahí puesto sobre la pizarra, pero no todo el mundo por 700, 76. Oye, la pensión media está ya prácticamente en 1.100 euros. Bien, que está por encima del salario... Hay gente que nos está viendo en este momento y que estará diciendo ya me gustaría a mí llegar a esa pensión media. Porque tengamos sensibilidad, hay que tener sensibilidad para todas las capas de pensionistas que hay en España. Yo quería decir simplemente que en esto, yo no sé si es el problema más grave que tiene en este momento España, pero es uno de los dos o tres más graves, seguro, seguro. Y esto requiere pacto, requiere consenso y requiere sobre todo que no se planteen ocurrencias. O sea, esto no puede ser un arma electoral. Ni demagogias, por supuesto. Esto no puede ser un arma electoral. Esto tiene que ser un compromiso político de los partidos y los agentes sociales para garantizar la viabilidad de las pensiones y de la gente que nos está viendo que está como nosotros lógicamente muy temerosa de qué es lo que va a pasar cuando tú escuchas a Carlos plantear esto y dices, vamos a ver esto cómo va a terminar. Yo creo... Sí, aquí hay una cosa que yo creo que la gente tiene que tener muy clara. El sistema de seguridad social es un sistema que tiene un enorme boquete. Entonces, se está intentando hacer gestión de lo que hay y desde mi punto de vista se está haciendo una gestión y sé que ahora habrá mucha gente y me dirá cómo puede decir esto Carlos Cuesta. Yo estoy convencido que la gestión que se está haciendo se están sacando unas pensiones más que generosas teniendo en cuenta cómo está la salud real de la seguridad social. Pero es un tema lo que dice Antonio, es un tema hay que tener muchísimo cuidado. Todo lo que subas para uno de los colectivos se lo bajas al otro. Si bombardeamos las familias significa que las familias no podrán tener hijos ni educarlos convenientemente y por lo tanto la cotización de ellos bajará. Es decir, no solamente es que ellos no van a tener poder adquisitivo en el momento de la jubilación sino que posiblemente hasta te puede bajar la bolsa de la que en estos momentos se está absorbiendo. Dicho lo cual, yo creo que tampoco hay que asustar a todo el mundo. Yo creo que hasta ahora y eso los pensionistas hay que decírselo y hay que explicárselo hasta ahora y hace nada ha salido un informe de la OCDE donde lo decía el colectivo de los pensionistas ha sido en España el que mejor parado ha salido de la crisis y de hecho gracias a esos pensionistas han estado cuidando de sus nietos ayudando a sus hijos que se han quedado en el paro y gracias a eso hemos subsistido muchísimo mejor la crisis en España. Hasta ahora no han perdido prácticamente poder adquisitivo pero es verdad que de aquí en adelante yo entiendo que si la economía está creciendo más de un 3% que si se empiezan a subir los salarios a los funcionarios más de un 1% ahora están hablando que si en negociación colectiva todavía no han llegado a un acuerdo pero estamos escuchando a empresarios a sindicatos hablar de subidas del 2 y el 3% es verdad que es insostenible que a un pensionista que se le está subiendo la pensión que tiene una pensión de 700 euros se le suban 2 euros dices vamos a ver o sea este año ya lo han hecho ustedes pero tomen medidas para solucionar estos en el futuro nosotros en ABC publicábamos una entrevista con Fátima Váñez este domingo que tampoco te sacaba vamos Fátima Váñez la ministra de empleo que tampoco es que te diera soluciones mágicas pero decía varias cosas que a mí me parecían sensatas una es verdad que bueno la economía va creciendo al final esos son mayores ingresos y los políticos lo que tienen que plantearse es oigan ustedes cuáles son sus prioridades a qué van a dedicar esos mayores ingresos que tienen eso por un lado y por otro lado te decía bueno pues también lo que tenemos que hacer es para poder sanear ese sistema empezar a sacar más costes del sistema y cosas que al final son decisiones políticas ahorrar en cosas no bueno ahorrar lo que pasa es que ella lo que proponía era sacarla de una bolsa no pero era sacar de una bolsa y meter a otra o sea dices por ejemplo la deducción por paternidad o por maternidad que estamos aumentando al final no deja de ser una opción política pues oiga páguela usted con los presupuestos y decida que paga con eso qué más cosas bonificaciones que decía para el empleo pues oiga es una decisión política sáquela del sistema y eso es una forma que permitiría subir las pensiones más del 0,25 porque por qué se sube el 0,25 que no ha sido un capricho de nadie igual que el factor de sostenibilidad que decíamos que ese es el factor de sostenibilidad que ahora se quiere encargar pues es simplemente que tú adecúes tu pensión todo lo que hemos cotizado durante tantos años a la esperanza de vida que tienes oye no es igual en el año 67 cuando la gente se jubilaba a los 60 bueno en el año 70 vamos sí cuando empezó a funcionar la seguridad social la gente se jubilaba a los 65 y se moría a los 67 oye es que ahora estamos prejubilando a gente con 61 años y se muere a los 83 de media es que tiene que vivir muchos años hay que calcular la pensión que vas a tener en función de esa esperanza de vida y eso dice el factor de sostenibilidad oye vamos a calcular cada año a las pensiones nuevas eso no afecta a los pensionistas que se están que se están manifestando en la calle cuando te lo calcules me jubilo yo dentro de 5 años y me dicen ¿qué esperanza de vida tengo? tanto me lo reparto si sabes cuál es el problema esto del factor de sostenibilidad el problema es que abre muchas incertidumbres primero que es una es una es una incógnita en cómo te va a afectar el factor de sostenibilidad porque lo que deja es abierta la posibilidad de que se vaya dependiendo de los cálculos de esperanza de vida es muy complejo entonces ¿cuál es? ¿qué les hace salir en protesta y qué es lo que les tiene irritados a los pensionistas? lo que les han quitado hasta ahora pues probablemente no ha sido será de ahora en adelante no ha sido mucho comparado efectivamente con otros colectivos que han sufrido la crisis con una dureza extrema bien eso está claro pero la deriva de los últimos 33 años que ha explicado Carlos con unas cifras muy claras es que van perdiendo poder adquisitivo y nada parece indicar que en los próximos 10, 15, 20 años eso vaya a cambiar todo lo contrario eso tiene que cambiar ya claro ¿qué es lo que se temen? ¿qué es lo que se temen? ¿y por qué están saliendo a la calle? no se estén a la calle porque se les esté utilizando electoralmente porque todos utilizan electoralmente los pensionistas porque todo el mundo quiere el voto son 9 millones de votos y todos los quieren los de la derecha los de la izquierda y los del medio o sea que aquí no nos engañemos todos quieren el voto y cada uno lo hace como puede y si no ¿por qué será el señor Montoro con esta milonga ahora? vamos a ver entonces ¿qué es lo que temen? pues que en 10, 15, 20 años su pensión se recorde hasta un 30% y esto con esa deriva es perfectamente posible y eso es lo que no debe de ser no, yo creo que eso no es la solución al sistema de pensiones no es que se devalúen hasta la miseria eso no es la solución no es la sustentabilidad Carlos, yo entiendo la inquietud yo entiendo la inquietud de los pensionistas y que son realmente los que tienen la razón para protestar yo lo que insisto los responsables políticos son en lugar de agitar la calle lo que tienen que poner remedio a ese problema y los que deben estar y lo que no deben estar ¿qué te olvida del que manda? ¿qué es el gobierno? sí, el gobierno con el apoyo de todos los demás es decir, los políticos lo que yo quiero decir es lo siguiente lo que deben estar preocupados entiendo el malestar de los pensionistas no son los pensionistas sino los que están 10 años antes es decir porque tenemos un sistema que es insostenible y no se están tomando medidas de ningún tipo es decir tenemos una una pirámide absolutamente envejecida absolutamente invertida que hace insostenible el propio sistema y no se toma ni una sola medida ni una sola medida exactamente de acuerdo es decir pero que la medida no sea envejecer el pacto con el envejecimiento hablamos del pacto de Toledo nada no se traduce en una sola norma en una sola norma y ahí es solo que debiera preocupar es que los que debieran salir a la calle no son los pensionistas que están cobrando la pensión sino los futuros sino los que les queda 10 años para poderla comprar o cuidarlo y de ahí para abajo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Paco si estiramos todavía más el otro día lo publicábamos en Equidiario si estiramos todavía más la curva hay una curva desde el año 2003 más o menos la pensión media estaba en torno a 600 y pico euros no llegaba a 700 hasta este momento está prácticamente en 1100 es decir a mí que me explique algún profesional si tiene una media entre 2003 es decir en 15 años de haber subido un 70 un 80% sus ingresos es decir que en España se han estado haciendo un esfuerzo tremendo en subida de pensiones que antes estaban peor totalmente claro que se está arreglando y que todavía habrá cosas que arreglar totalmente cierto pero que no se puede decir que no se haya hecho en los últimos 15 años un esfuerzo de actualización de las pensiones porque no es verdad pero eso de la pensión media Carlos si me permites es también porque las pensiones la gente que se muere tenía pensiones más bajas que los nuevos pensionistas pero el resultado es que lo pagas pero al señor claro no no lo pagas pero al señor no le ha subido un 17% la pensión son gente distinta nuestro sistema legalmente no es un sistema de capitalización en el que tú tienes derecho a cobrar lo que tú has aportado es un sistema de reparto lo tengo claro de hecho todo el mundo cobra bastante más de lo que ha aportado que creo que tiene que ser términos de justicia y es que si has cotizado tendrás que cobrar Carmelo si en eso estamos todos de acuerdo pero lo que no se puede hacer es decir tanto he aportado y te doy un dato básicamente porque en España el 60% de los pensionistas reciben más de lo que han cotizado si aplicamos esa norma entonces sí que tenemos gente en la calle pero por todas partes y de hecho es uno de los sistemas más generosos de la OCDE bueno claro vamos a dejarlo hoy aquí el tema porque no se agota ni mucho menos no no esto va a dar para la ruta claro por eso vamos a seguir ocupándonos ampliamente del mismo de la medida en que ya se anuncia ese pleno monográfico de impuestos hablamos mañana si te parece bien si si esa es la otra cara de la moneda nunca mejor dicho ¿dónde pagan más impuestos los españoles? ¿dónde pagan más? en Cataluña en Cataluña ¿dónde menos? donde menos en Madrid hombre tenemos una buena noticia por cierto los andaluces de aquí que somos Paco Rosel y un servidor una buena noticia tenéis yo soy de Guadalajara tú no eres tenemos una buena noticia ya si si recibimos una herencia en Andalucía ya no tenemos que pagar nada ha bajado sí efectivamente parece que bien nuestro trabajo nos ha costado nuestro trabajo nos ha costado bueno pues ya enhorabuena enhorabuena los que heredan en Andalucía de línea directa tiene que ser padres de un euro a la Junta de Andalucía fíjese ustedes un euro pagas pero poco la ponemos en valor por supuesto que sí antes era solamente Canarias que paga 300 y pico euros en función de Madrid también y algo y pico verdad y ahora Andalucía cero cero miren que bien así es que enhorabuena 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 a los que heredan hasta un millón de euros puedes heredar un millón de euros imagínate y no pagan nada pero si es de un tío si pagas cuidado que es solo de padres o de herencia de padres a hijos si tu padre te deja un millón cinco de euros ya sabes y vive en Granada en Jaén o en Sevilla ya tienes una herencia fantástica que no tienes que cotizar un euro para no tener que pagar un impuesto más no hay que preocuparse por la pensión ojo el impuesto autonómico este de de sucesiones la de artículos que hemos tenido que escribir y horas que hemos tenido que dedicar en la tele exactamente bueno pues hablaremos de eso verdad hablamos de eso claro que sí buenas noches